¡Aquí está la mejor banda! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Cuánto tiempo te se falta! ¡Soy por ti te veo con ti! ¡Soy por mi serida! ¡Por el corazón! ¡Somos niños que nunca es yo! ¡Aquí está la mejor banda! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Cuánto tiempo te se falta! ¡Soy por ti te veo con ti! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Por el corazón! ¡Soy por ti! ¡Soy por ti! ¡Soy por ti! ¡Aquí está la mejor banda! ¡Soy por ti! 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 ¡Soy por ti!